hola cómo están bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra el día de hoy voy a hacer unas ligas para mi hija para el cabello y pues aquí tengo ya algunas empezadas hice yo bueno estoy tratando de hacer de varios tipos de tela este es una licra no es camiseta con licra es como una licra normal entonces quiero ver si no se va a reventar a la hora yo de estirarlo este corte una tira ahorita les digo ahora voy a bajar esto un poquito más corte una tira de esta licra son 13 14 centímetros entonces de 28 centímetros 28 por 14 28 por 14 y los cerré los cerré y ésta nada más me falta ponerle el elástico entonces tengo esta otra que mide casi los buenos son 50 centímetros lo voy a dejar a 50 son 54 centímetros voy a ver qué tanto se junta que tanto frunce a ver si no queda demasiada tela este es un algodón entonces este es más es de 50 por 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 8 centímetros entonces este no lo quise hacer grueso como este porque a este le voy a dar más más margen de o sea tiene más tela para que frunza más no sé qué tanto se irá a juntar aquí por eso no lo quise hacer tan ancho como este este tiene aproximadamente casi cuatro dedos y este nada más tiene dos dedos entonces dedos acostados eh entonces miren voy a empezar con este y ahorita vamos a terminar estos los cerré 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 los cer en cada orilla tres dedos aquí y tres dedos aquí y tres dedos acá sin coser esto nada más está doblado entonces voy a pasar la costura de aquí de la marca esta que hice hasta la marca esta que tengo aquí tengo mi volteador y tengo elástico de medio centímetro es de medio más o menos es de medio centímetro entonces voy a cerrar esta pieza voy a rematar porque voy a voltear entonces me voy hacia atrás y luego me vengo hacia enfrente hice diferentes grosores o sea diferentes anchos entonces nada más cosí de línea a línea no quiero que se vaya a descensar la aguja porque luego luego se me descensar entonces ya tengo cosido yo de línea a línea acuérdense que estamos juntando hilos y estamos juntando pedacitos de tela para terminar de rellenar la mula entonces este lo voy a voltear del derecho voy a voltearlo por el derecho con este volteador que me heredó mi ma mi madre este volteador en una ocasión les comenté que yo creo que se lo ha de haber hecho alguno de mis hermanos porque creo que es un es un rayo de bicicleta este este volteador yo creo que tiene como unos que tendrá unos 70 años más o menos yo creo bueno entonces este ya quedó volteado acuérdense que dejé una parte sin coser aquí y una parte sin coser en el otro extremo ahora voy a juntar derecho con derecho lo que son las puntas y voy a coser por los 10 centímetros que tiene esto entonces voy a juntar estas y voy a coser por aquí a los 10 centímetros derecho con derecho así voy jalando siento como que está el hilo salido de alguna parte a ver de aquí porque se me hace ahí está se me hacía bola aquí abajo cuando bajaba la aguja cuando se hace bola el hilo aquí es porque en alguna de las partes no está enhebrado bien ahí la máquina bueno entonces de lado a lado por la parte de los 10 centímetros dicen 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 que se pueden hacer de cualquier tela ahorita vamos a ver o ya con el uso yo creo que lo voy a saber porque yo los que he hecho normalmente son de camiseta de tela de camiseta pero quise probar con otro tipo de telas con algodón con otro tipo de telas a ver si podía hacer eso bueno entonces aquí miren ya cosí y me queda un orificio por donde voy a meter el elástico entonces los tres bueno este también tiene el orificio todavía todavía no le meto el elástico voy a coser este entonces voy a juntar derecho con derecho por aquí y voy a pasar la costura y aquí porque este esta tela está un poquito más bailarina a ver este parece que está más alto es que aquí está muy chiquito el espacio el espacio que detiene tengo que seguir juntando para el relleno bueno entonces ya cosí aquí y lo volteo entonces ahora corté 30 centímetros del elástico este de medio centímetro y lo voy a poner doble lo voy a meter doble a ver que no se me vaya a soltar no lo agarre así lo voy a agarrar así y lo voy a meter nada más quiero que no se me vaya a ir todo porque está muy chiquito el elástico lo voy a agarrar aquí con un alfiler aquí lo voy a prensar adiós que se cayó no se vayan para detenerlo ahí para que no se vaya a ir todo el elástico bueno ya salí al otro lado agarro esta punta voy a soltar esta voy a agarrar esta voy a meter en el aro voy a meter este y aquí voy a hacer un nudo con las dos puntas voy a hacer un nudo así como como si fuera a hacer un nudo en un hilo que no se me vaya a correr ah pero a lo mejor me queda no así no porque a lo mejor me queda muy grueso lo voy a coser mejor para que no me quede grueso voy a pasar una costurita una costurita como de cuatro o cinco pasadas una costurita pequeña hilos a la canasta entonces aquí armé una argolla miren entonces veo voy a pasar un pespunte por aquí por la parte donde estaba abierto voy a abrir la costura abro la costura la junto para acá meto una parte hacia adentro meto otra alineo la costura una costura con la otra aquí está un alfiler pongo un alfiler recorro la tela hacia acá meto mis deditos lo recorro para acá meto mis deditos que quede bien la tela hacia adentro y voy a pasar una costura con la máquina agarrando la pura orillita de la tela la pura orillita de lo que es la liga esta entonces parece que de este tamaño queda muy bien miren entonces voy a meter este igual bueno voy a coser este de una vez para que vayan quedando una aguja oiga señoritas las agujas no van donde están los alfileres quien le dijo las agujas van con las agujas los alfileres con los alfileres a ver voy a a pasar una costura por la pura orillita quiero ver donde cae la aguja así quito mi alfiler alineo las dos la costura quita la tela que esté bien hacia adentro que ninguna de las dos se salga la costura la costura es un pedacito ya le ando aplastando otro botón a la máquina como estaba cosiendo ahorita en la otra y la otra tiene la reversa aquí y esta la tiene acá ya le andaba aplastando por otro lado el ombligo bueno miren esta voy a retirar estos hilos que me quedaron aquí son de la misma tela esta ya quedó y tiene buen agarre porque lo puse doble entonces si se puede con cualquier tipo de tela miren y como está cosida así al doble o sea al ancho que que corte yo lo doble entonces por aquí por la parte que que va a quedar hacia afuera de la liga no queda ninguna costura y la costura la costura la costura que puse aquí para cerrar las dos líneas a ver aquí donde hice esta costura para cerrar las dos líneas queda escondida miren queda escondida aquí entonces vamos a meter el elástico a las otras entonces 30 centímetros de elástico lo agarramos con el pasador con el pasador de elástico o con un imperdible o con un alfiler no sé cómo más le llamen en sus países pero aquí en México es un alfiler entonces lo meto voy a fijar la otra punta con un alfiler aquí las puntas que están abiertas las voy a fijar aquí para que no se me vaya todo y paso por toda la liga ya salí al otro lado uy si se dedicara uno a vender esto que montón de ligas iba a ser en un ratito entonces quito ese quito el alfiler este y aquí tengo las dos puntas ensarto una y voy a coser las puntas abiertas ya ensarté la aguja la aguja ensarté el elástico un solo lado en la argolla uy no te pierdas no te me vayas aquí todo el mundo se quiere ir para atrás para adelante para atrás para adelante para atrás varias pasadas para que quede bien firme ya quedó abrazado uno con el otro ahora meto mis dedos alineo costura con costura costurita con costurita costurita con costurita aquí pues en realidad es una nada más que se unen entre sí acá pero no abrir las costuras entonces siento un bordo siento un bordo hacia un solo lado voy a abrir las costuras voy a abrir esta de acá bajo aquí y bajo acá y no te dobles bájate junto costura con costura pongo un alfiler yo ya no les hago vestidos a mis niñas porque mis niñas ya tienen casi 40 años entonces como que ya no ya no son de lijitas pero como mi hija para mí sigue siendo una niña ella tiene síndrome de down entonces yo le sigo poniendo sus moñitos pero ya no les hago sus vestidos pero los que hacen sus vestidos para sus niñas estaría suave estaría padre que le hicieran su vestidito y le hicieran su su liga al color del vestido yo cuando mis hijas estaban chiquitas pues hasta las calcetas les ponía en cajitos o lanes a las calcetas del mismo color del vestido dijo la viejita y mis nietas pues no esas no usan vestido están chiquitas bueno la más chiquita la otra ya es y es quinceañera la más chiquita pues no usa vestido ahora las niñas ya no usan vestido ya no quieren ponerse nada de esto ella nomás quiere estar jugando Fortnite quien sabe que será eso pero nomás quieren estar jugando eso bueno ya le pasé la costura esta también quedó suave por ejemplo esta también quedó de buen tamaño quedó de buen agarre entonces no se las voy a poder modelar porque yo no tengo el cabello largo miren y tiene buen buen agarre buen apriete porque el elástico está doble entonces para que no se haga jetona luego entonces llevo dos esta con una blusa roja con una blusa blanca con una naranja con una amarilla bueno llevo dos ahora esta vamos a ver esta es más chica porque esta es de licra entonces quiero ver esta no está más gruesa entonces quería ver yo que gestos va a hacer con el elástico entonces igual no esta no ocupa si le meto los treinta oye a ver tengo que meterle menos para que para que alcance a a cerrar si no nos va a cerrar si le meto los treinta aquí son los treinta va a estar más grande el elástico que que la tela entonces lo voy a tener que recortar así yo creo de perdida que se estire no 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 va a fruncir nada lo voy a meter de 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 veintitrés de veintitrés doble sí veintitrés doble y este era de de veintiséis de veintiséis no ya está al doble o sea esta ahorita mide trece entonces igual lo voy a juntar voy a poner por este lado aunque sería lo mismo si lo metiera yo por aquí a ver lo meto voy a fijar el extremo este que no se me pierda que no se me vaya a ir voy a pasar este hasta el otro lado como está cortito pues rápidamente llego al otro lado quito el el alfiler quito esto hago la argolla meto una una más meto una punta del del elástico lo junto junto las dos puntas y las voy a coser para atrás para adelante para atrás para adelante que pasa porque no camina ya hice el eslabón ya hice el eslabón con los con el elástico pues solo puse doble para hacer un eslabón entonces lo escondo si parece que si va si va a funcionar igual miren como se estira este voy a juntar este con este este con este pongo un alfiler allí y voy a pasar una costurita aquí este si lo tengo que ir jalando para que no se vaya a reventar a la hora de ponerlo en la en la cabeza con el jalón la licra se revienta y por eso yo creo la mayoría de de las de las prendas que vienen con este tipo de tela vienen hechas con con la over porque las costuras normales se revientan retiro mi alfiler voy a juntar la costurita esta y voy a jalar saliendo yo creo que ya llegué ahora si se salió bien en el hilo está más loca que que lachi esa viejita está pegando demencia señal entonces esta quedó diferente quedó más cerrada quedó más cerrada entonces yo creo que esta si podía haberle puesto porque esta va a ser de dos vueltas nada más bueno pues pues sí nomás que si está más cerrada está más apretada a ver me dan ganas de meterle pero ya le cosí aquí no así lo voy a dejar entonces en lugar de ser los cuánto le metí bueno aquí lo voy a medir 15 sí son 12 6 12 pero como le robé casi 2 centímetros con la costura bueno pero pues así quedó bien vamos a ver si no se agarra la cola aquí bueno miren así ha quedado una así quedó la otra y esta fue la que más me gustó entonces pues voy a seguir haciendo a ver cuántas puedo hacer el día de hoy las bueno se las voy a calar primero a mi hija mi hija ya tiene 34 ya va a cumplir 35 35 pero como hay síndrome de down pues es una niña entonces todavía la ha visto como niña pues así quedaron llevo tres bueno llevo cuatro porque ya le puse una de camiseta ahorita pero esta me gustó más este este ancho este ancho que era de 10 de 10 por cuánto por 50 por 50 creo yo nada más corté las tiras este me gustó más y el elástico fue de 30 centímetros doble de medio centímetro o sea que le puse en realidad son 15 centímetros esto porque está doble bueno menos la costura pues nada es todo por el día de hoy muchas gracias por ver mis videos y no olviden suscribirse el rincón de Ale y nos falta todavía el día de mañana a ver qué qué hacemos a ver quién se nos atraviesa por la cabeza estoy haciendo el forro de mi agenda pero esta agenda yo la hice entonces a lo mejor les digo cómo cómo hacer una estuve doblando las hojas a la mitad y luego corté estos estas son de cereal corté dos para cada lado para que no me quedara tan tan angosto o sea o sea tan delgado que tuviera más cuerpo esto y le puse resistol aquí la prensé por algunos días con bastante resistol después le puse este pedazo de manta y quedó muy resistente pero ahora estoy haciendo lo que es su forrito entonces ya que termine de hacer su forrito se los voy a mostrar porque este si tiene trabajo a mano y si me pongo a hacer un así un video de así de este pues a lo mejor el video va a quedar como de dos horas o hasta más bueno chicas y chicos que tengan excelente tarde que la pasen bien nos vemos mañana bye